¿Qué tal, queridos amigos? ¿Les suena esto que les voy a decir? Yo quisiera que las empresas para estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueran productivas. ¿Quién cree que lo dijo? Pues la señora presidenta Claudia Chemba. Lo dijo ayer en el anuncio de la reforma energética. Ya no van a ser productivas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dentro del rango de las empresas que antes se llamaban para estatales. Ahora quién sabe cómo les van a poner. No sirven más que para tragar dinero, para tragar millones y millones de dólares, porque lo que se les da no se cuentan en pesos, se cuentan en dólares. Y esto pues nos empobrece cada día más, porque con el dinero de ustedes y de mí y de todos los demás, se están financiando Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, porque ya no son productivas, pero se necesitan naturalmente. Llegó un momento en que, por ejemplo, durante el régimen del régimen del predecesor, se llegó al colmo de que vender un barril de petróleo era contraproducente, porque lo teníamos que vender a menos del costo de su extracción. Esto era ya escandaloso. Hemos rayado el escándalo por muchas razones, pero ahora tenemos un sistema político que está destruyendo una por una las instituciones del país. Miren ustedes lo que ha pasado con la reforma judicial. Se discute. Y hoy van a aprobarse las leyes secundarias. Perdónenme por el problema de la garganta, pero es inevitable. Y les digo que esa reforma a la reforma, es decir, las leyes secundarias, van encaminadas simple y sencillamente a pagar cualquier posibilidad de rechazo por parte de la ciudadanía mexicana. Y claro, por supuesto, ¿qué le van a perder? Vamos a tener que escoger entre una enorme cantidad de jueces, magistrados, ministros, para poder resolver el caprichito del señor López de meter una reforma judicial por el cerebro de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, en general, y tenerlo a su servicio. Ahora, al servicio de Claudia Chema. Y Claudia, que de repente da algún enfoque que le distancia un poquititito de Andrés Manuel. Ya pronuncié ese nombre que no quiero seguir pronunciando. Pero bueno, apenas escucha o tiene esa chispa. Vuelve a caer en la agenda de la destrucción, de la devastación, la agenda de la pobreza. Ya entiendo ahora esa frase de primero los pobres, ¿sí? Querían convertir o quieren convertir a todos los mexicanos en ciudadanos con un estado de pobreza extrema. México con esta situación no tiene posibilidades de progreso ni de desarrollo. Hay quienes me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos evitar que esto suceda? La única manera es la fuerza de la soberanía popular. Es la única manera. Como está pasando en Venezuela. Miren ustedes, en México ocurrió un escándalo electoral más grande que el de Venezuela. En el de Venezuela simple y sencillamente guardaron las actas de escrutinio, no las dieron a conocer y la oposición que sí tenía sus copias demostró que había ganado el mundo Cáceres González González. El mundo González Cáceres. Y no, perdónense el mundo González Urrutia, perdónenme la equivocación, pero esta mañana amanecí un tanto, un tanto fuera de foco porque estaba yo muy pendiente de la trayectoria del huracán Milton, porque tengo familiares en Florida, amigos míos. Y bueno, pues estuve en contacto con ellos y fue bastante delicado el problema. Pero por fortuna a México ya nomás le está llegando la coleta. Pero miren cómo está. Champotón, Celestún, Cizal, Champotón en Campeche y Celestún y Cizal en Yucatán. Están devastados por el paso de Milton. Y sin que haya ninguna atención por parte de las autoridades, no ha ido la presidenta a esta zona. Nada más fue a Acapulco unas dos horas para hacer como que se interesaba en lo que no le interesa, en proteger a la población. Pero bueno, eso ya es otro tema que tenemos que tocar y reflexionar, porque en México en este momento se está dando una situación crítica extrema. Dice la señora Claudia Sheinbaum que ella obedece las directrices del pueblo, pero no explica de qué pueblo se trata, porque la mayor parte de los que integramos el pueblo no estamos de acuerdo en todas las cosas que ha ordenado esta señora con una miseria humana digna de mejor causa. Señora Claudia, queríamos darle a usted un plazo de duda, un plazo de tratar que usted rectificara un plazo para ello. Y tenemos diez días que usted es presidenta, y en estos diez días nos ha dado ya varios mazazos a los mexicanos, siguiendo la agenda que no es suya, que es la agenda que viene de su predecesor y que se proyecta al futuro. Si esto va a ser así, se va a usted a poner enfrente de una enorme cantidad de ciudadanos que no estamos dispuestos a tolerar, que hundan a nuestro país. Fíjense cómo está la situación. Catástrofes naturales por el Pacífico, por el Golfo, violencia desatada que no pueden, no pueden solucionar. Sinaloa está hecho un desastre, guerrero, con la cabeza del alcalde de Chirpancingo sobre un toldo. Bueno, y Chiapas, y todo el país, Tamaulipas, también ya está en Aguascalientes, que es una región de gente buena, de gente con voluntad de servir, le han ya sembrado la violencia también a la mala, como en Guanajuato. Y todo esto por los caprichos partidistas de una serie de maleantes que se han apoderado del poder en México. Esto es lo que ha venido sucediendo. Ahora caigo en la cuenta de que eso de México para los pobres, primero los pobres, es porque quieren que todos seamos pobres. Y lo están consiguiendo. Esto es lo más grave, que lo están consiguiendo. Porque no hay una mentalidad firme para tratar de renovar las cosas. Estos proyectos que se han dado por la seguridad no dicen nada, no dicen nada nuevo. Suprimieron algunas frases grotescas del anterior presidente. Pero tampoco ha habido nada nuevo en la reforma energética. Al contrario, se rescata lo que Andrés Manuel, ay, yo lo vuelvo a repetir, pretendió instalar en nuestro país basándose en las energías sucias del petróleo. Lo que queda del combustible. Y esa reforma fue rechazada y ahora la retoman. La vuelven eficaz porque ya no hay contrapesos. Porque de acuerdo a la constitución, la constitución de AMLO-Claudia, de acuerdo a esa constitución, ya no podemos ni siquiera levantar la voz. Y esto va a provocar que estemos en una situación semejante a la de Venezuela, con el pueblo en la calle, existiendo el fin de una dictadura de hecho que ahora sí creo que se está instalando en nuestro México, por la desidia, la negligencia y la torpeza de la nueva presidenta. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.